Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Y posible alineación de Santos y Club León para el duelo del play-in. Santos Laguna visitará a León para definir al último clasificado de la liguilla de la apertura 2023. El enfrentamiento está programado para el día de hoy, domingo 26 de noviembre a las 20.06 horas en México, en el Estadio León. Ubicado en la ciudad más poblada de Guanajuato, el plantel de Torreón Coahuila accedió a la novena posición de la disputa del play-in, por lo que tuvo que descalificarse con el Mazatlán. El pasado jueves, y tras vencer 2-1 a los cañoneros, se instalaron en el segundo duelo, donde saldrán a matar o morir en la Casa Esmeralda. Posiblemente el conjunto titular que utilice Pablo Repeto para hacerse frente a los del Bajío, será similar a los que liquidaron a la escuadra de la Perla del Pacífico. Sin embargo, dos de las 11 piezas que estarán disponibles, o por lo menos fungen como duda, pues salieron por lesión en el partido de mitad de semana. Pedro Aquino y Emerson Rodríguez son los elementos afectados. Pese a las bajas en el centro del campo, el esquema de la estratega uruguayo podría mantenerse e iniciaría con Carlos Acevedo, su capitán en el resguardo de la portería santista, aunando la protección en la zona baja. La línea defensiva estaría compuesta por Ismael Gobea en la lateral izquierda, Félix Torres y Ronaldo Prieto en la central, mientras que Omar Campos aparecería en la banda derecha. Por delante de la saga, Alan Cervantes repetiría como uno de los contenciones fijos, pero ahora acompañado por Aldo López, el joven mexicano que sustituyó al playera 18 en el cotejo frente a los mazatlecos. Asimismo, la otra novedad utilizaría el dorsal 17. Jairo González entró de cambio por el volante colombiano, quien también sufrió una molestia. Finalmente, quienes terminaron el armado en la ofensiva son Juan Bruneta, futbolista que firmó el doblete, con el que avanzaron los laguneros. Dubán Vergara como extremo por izquierda y para concluir el referente del ataque y máximo artillero de la plantilla, con 11. Jairo Preciado, la posible alineación de León para enfrentar a Santos. En la portería estaría Rodolfo Cota, quien es uno de los jugadores con más experiencia. La saga defensiva estaría conformada por el colombiano William Tecillo y Adonis Uriel Frías, mientras que Osvaldo Rodríguez e Iván Moreno se desempañarían como laterales. En el medio campo estaría Fidel Ambriz y José Rodríguez, además de Borja Sánchez y Omar Fernández, quienes atacarían por las bandas para poder tener mayor profundidad. Ya en la delantera jugaría José Plátano Alvarado y el uruguayo Fédrico Viñas. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.